cocinamos en las delicias de maite dorada al horno súper jugosa lo ingrediente lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvide después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas estar atentos porque después de este vídeo os doy otra fantástica receta de pescado vamos a ir empezando pelando todas las verduras pelamos la cebolla el tomate y el ajo vamos a empezar pelando la cebolla ahora le toca el turno al tomate vamos a pelar una vez que tengamos todas las verduras peladas vamos a lavarlas por último le toca el turno a los ajos vamos a pelar todos los dientes de ajo una vez que tengamos todas las verduras peladas y lavadas vamos a cortarlas vamos a cortar tanto la cebolla como el tomate en rodajas las rodajas no pueden ser muy gruesas ni muy finas al igual que hemos hecho con la cebolla vamos a hacer con el tomate cortamos en rodajas ni muy gruesas ni muy finas y por último vamos a trocear nuestros dientes de ajo que estos tienen tenemos que trocear los en trocitos pequeños puede cortar los ajos también en láminas pero digo que de esta manera queda muchísimo mejor a mí me gusta forrar la bandeja de horno con papel de aluminio de esta manera consigo que se ensucie menos lo que vamos a hacer ahora es hacer la cama digamos al pescado vamos a poner en el fondo de la bandeja las rodajas de cebolla vamos a cubrir toda la bandeja con las rodajas de cebolla una vez que tengamos las cebollas puestas ahora toca poner las rodajas de tomate encima de la cebolla colocaremos las rodajas de tomate las doradas como veis le he dicho al pescadero que me las limpie tanto por dentro como por fuera y ahora vamos a colocarla encima de la cebolla y del tomate le ponemos tanto por dentro como por fuera el vino blanco y lo regamos bien lo bañamos bien con este vino lo mismo vamos a hacer con el zumo de limón vamos a poner tanto dentro de la dorada como por fuera que tenga bien limón por todas partes ahora le toca el turno a la sal igual como los demás ingredientes vamos a poner tanto por dentro como por fuera de nuestra dorada y por último vamos a poner nuestro ajo picaditos que hemos troceado en trozos pequeñitos igual tanto por dentro como por fuera ya lo único que queda es meter en el horno precalentado a 200 grados unos 20 o 30 minutos esto dependerá de lo grande que sea nuestra dorada una vez que haya pasado el tiempo ya tenemos lista está riquísima y jugosa dorada mirar que bien se quita la piel es una maravilla está en su punto tienes que hacer esta receta para ver lo rica que queda no te vayas todavía que te doy otra riquísima receta de pescado con esta te vas a chupar los dedos en la delicia de maete cocinamos merluza y gambas con bechamel los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas estar atento porque al final del vídeo os doy otra deliciosa receta de pescado lo primero que vamos a hacer es salpimentar nuestra merluza yo la he comprado congelada entonces lo primero que he hecho es por supuesto dejar que se descongele le ponemos la sal por todas partes como estáis viendo ahora mismo en el vídeo y ahora le ponemos la pimienta negra si es recién molida como siempre os digo muchísimo mejor con las gambas vamos a hacer lo mismo le vamos a poner sal y luego pimienta negra recién molida ahora lo único que queda es mezclarla todas muy bien en un molde que sirva para poder meterlo en el horno vamos a poner nuestros trozos de merluza yo he utilizado lomos de merluza que a nosotros nos encanta le ponemos por encima nuestras gambas y una vez que lo tengamos listo reservamos y ahora vamos a hacer nuestra bechamel que como vais a ver no tiene complicación ninguna y es que no hay nada más rico que una bechamel casera ponemos una sartén al fuego y añadimos la cucharada de manteca o mantequilla añadimos la cucharada de harina y le damos una vuelta mezclamos todo muy bien para que se haga un poco esa harina y se tueste un poco esto está casi listo cuando ya tengamos la harina hecha vamos a añadir poco a poco la leche que tiene que estar caliente vamos añadiendo la leche y vamos mezclando lo porque tiene que estar la leche caliente porque de esa manera lo hacemos que que nuestra bechamel tenga lo menos grumos posible si por lo que sea os ha quedado muchos grumos en la bechamel no os preocupéis un truco buenísimo es pasarle la batidora y se queda perfecta lisa 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 la bechamel para esta receta no tiene que quedar ni muy líquida pero tampoco tiene que quedar súper espesa una cosita normal esto lo iréis viendo y ya veis si le añadís más leche o no yo con un vaso he tenido suficiente una vez que tengáis ya la leche incorporada le ponemos la sal la nuez moscada y la pimienta negra recién molida ya sólo queda mezclar todos los ingredientes muy bien y probaremos por si no hace falta un poquito de sal o un poquito de nuez moscada o un poquito de pimienta y esto al gusto de cada uno lo que tenemos que hacer es ponerla por encima de nuestra merluza y nuestras gambas no os pueden imaginar el olor tan rico que echa esta bechamel casera cuando terminemos de añadir la bechamel lo extendemos muy bien por todo el molde por encima de todas nuestras merluzas y nuestras gambas y ahora lo que vamos a hacer es espolvorear por encima nuestro pan rallado yo he elegido pan rallado con ajo y perejil pero si no tenéis o no lo encontráis ponerle pan rallado normal esto lo único que va a hacer es darle un toque dorado muy bonito lo metemos al horno 200 grados precalentado durante 15 o 20 minutos para que se quede así de bonito de dorado dejarlo 5 minutos en la parte de arriba del grill mirar qué pinta más rica tiene esta receta de merluza y gambas con bechamel además a los pequeños de la casa les encanta aquí tienes los ingredientes para poder hacer esta maravillosa receta de merluza y gambas con bechamel estoy segura que te vas a chupar los dedos y aquí tenéis los ingredientes para hacer esta dorada súper jugosa si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información